hola chicas bienvenidas al canal un día más y bueno sorpresa no hay ninguna porque porque ya lo sabéis en el título otro haul del primar pero bueno este viaje ya van más cositas vale para invierno alguna cosita así que sí que es verdad que ya estrenado no voy a mentir porque me hacían falta pero bueno lo demás ya es todo invierno llevo todo en la super bolsa está aquí en la más grande que hay vale y pues nada de eso va el vídeo de un haul del primar me veis con la rebequita puesta porque a ver yo sabéis ya lo sabéis vosotras todas vosotras os lo explico mil veces yo soy súper friolera y aquí pues claro como estamos al lado de la playita prácticamente pues se nota un mogollón la bajada de temperatura no sé si estemos a unos grados bestiales pero bueno yo llevo manguita corta debajo pero la rebequita ya encima una cajita a ver una chaquetita vale de estas finitas que son de entretiempo pero bueno yo estoy más a gusto más calentía con esto con lo cual pues me la pongo y nada si no os queréis perder nada de lo que tengo que enseñar a continuación pues os invito a quedaros a ver el vídeo y como siempre digo dentro vídeo vale pues nada os voy a enseñar primero vale lo que ya me he puesto porque a ver era más que nada por necesidad no por otra cosa no por gusto en nada sino a ver son dos vaqueros vale pero resulta de que he vuelto a bajar detalle otra vez entonces con lo cual yo antes utilizaba la 38 que ya lo sabéis que lo enseñé un haul de el año pasado creo que fue bueno no lo sé el caso es que no lo sé pero bueno he vuelto a bajar detalla entonces me ha tocado cogerme la 36 vale bueno lo voy a estar enseñando por aquí la tallita lo pone por ahí creo que se ve en pantalla vamos la talla 36 este es un es que no sé cómo describirlo porque es como un haber es súper súper desgastado es como un gris pero de ese estado total o sea este es el típico pantalón de toda la vida que digo yo porque este es el color de toda la vida vale es este de aquí no tiene más es un pantalón normal y corriente vale lo único eso sí que cambia la talla la talla 36 y usaba 38 para el 36 y nada es el típico con los dos bolsitos atrás los dos bolsitos adelante y el pequeñito por aquí vale este de aquí es uno a ver me he comprado un par pero no quiere decir que me vaya a comprar más porque a ver al haber bajado de detalle claro a mí la 38 me está súper enorme entonces voy a ir renovando pero bueno después si me voy a comprar dos pantalones no os voy a hacer un hall para dos pantalones o sea saco esto porque siquiera se he cogido ya me los he puesto y os lo he metido en este haul pero vamos que bueno el precio es de 13 euros como los vaqueros que yo me compro que lo sabéis que son los más baratos que hay y este sería uno de ellos en este colorcito que este es el vale a ver el modelo es por si os interesa el super skin vale de todas formas si me acuerdo en pantalla os dejo precios y el modelo que es vale este es el que es todo estrechito que es de pitillo vale como lo estáis viendo es el más estrechito que hay luego hay otros que son detalles super altos como hay mogollón marean un montón pues bueno este es el super skin vale es este de aquí por una parte y luego el otro que tampoco lleva etiqueta obviamente también ya me lo he plantado es el baquerito de azul intermedio que no es el azul oscuro oscuro del todo la misma talla vale la 36 y es el azul medio que le digo yo está el clarito clarito luego otro que es más oscuro y este de aquí que es el intermedio vale nada es lo mismo de pitillo también vale este es un pelín más largo es que aquí hay un problema con estos vale cuando llevan la etiqueta aquí o aquí adelante creo que la llevan aquí adelante aquí nos pone la larga área del pantalón y eso es una cosa que yo no me había dado cuenta y me lo explico una chica del primar vale pues cuando vosotros ahí veis que pone length 30 es el que es un poquito más cortito o sea no cortito del todo pero que se suba un poquito del tobillo y cuando pone length 32 es el normal o sea es el que llega hasta el tobillo vale para que os hagáis una que yo no tenía ni idea o sea es que no tenía ni idea y son cosas que porque no lo pone por ningún sitio aquí creo que tampoco lo pone mirar si si lo pone esto es lo que pone en la etiqueta de fuera vale para que lo sepáis a ver si lo apreciáis porque para verlo tela pero bueno hay si no me hace mucho el reflejo veis como pone leg 30 vale este es 30 este es el que es un pelín más cortito el que es más larguito es el que pone 32 vale que lo tengáis en cuenta o sea este es un pelín más cortito lo que pasa que a ver como yo no soy muy alta pues claro la ventaja ventaja dentro de lo que cabe se saque tanto la 30 como 32 y nada es un grito normal pues es lo mismo que el otro el super skin y también vale el tono medio que obviamente cogeré alguno más claramente pero bueno por ahora me cogí estos dos que son los que voy utilizando porque la 38 ya os digo yo que vamos es un sol un sol un sol continuamos luego me cogí este que no es que le haya quitado yo la etiqueta si no es que no llevaba etiqueta ya de por sí de hecho es el único que había que es un suéter eso sí bueno lo acerco para que veáis el dibujito ese es el clásico de nuditos antiguo que tiene el puñito así la manguita es súper ancha vale con nuditos veis está aquí y la empuñadura es el puño de la manguita nada es un cuellito así redondito la talla es la xs y está y nada es un suéter pues a ver que me tire lo máximo va atrás posible veis en rosita como un rosita bebé rosita maquillaje es así quedaría más o menos así y os digo que me he cogido de xs porque vamos las tallas son enormes o sea tallas enormes y este es su precio de 12 euros no lleva la etiqueta pero es que dentro creo que tampoco lo pone en la etiqueta interior no 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 es que este no no lleva etiqueta de hecho es que es el único que quedaba yo os digo sea la única xs está y este sería un suétercito ya pues para invierno o sea ese ya es cortito vale este parte de otra forma te os digo que os dejaré por pantalla si la sirves acuerda bueno continuamos vale en el otro haul os acordáis que os enseña una chaquetita rosita que era tipo nuditos como como el suéter vale pues este viaje visto está de aquí pero lleva capuchita esta no lleva nudos esta es así la manga es súper ancha también como veis el puñito es cerradito vale pero la manga es anchota o sea es de las que me molan a mí luego lleva a sus botoncitos así en tonos marroncitos y la capucha que a mí de esta chaqueta lo que me encanta es la capucha esta chaqueta la he cogido más que nada os la voy a abrochar para que veáis más o menos cómo queda algún botoncillo que sea la cogido es un gris pero no el gris que llevo yo si os dais cuenta a ver ya sabes que a mí el gris me gusta mogollón para vestir pero es un gris más como más clarito más tirando a es más caspeado vale no voy a abrochar más es para que veáis cómo queda vale así es ancha también y por detrás la capuchita estará cogido pues más o menos para eso como para los pantalones que llevo que son tipo son de deporte pero los puedes utilizar para vestir con ella todo esto que me río que no veáis y no os digo ni talla ni precio vale esta es la talla s y su precio es de 16 euros esta ya es gordita vale eso ya es gordo o sea esto no es tipo de entretiempo esto ya es más tirando para el invierno vale sería estaba aquí está que yo yo por ejemplo lleva dos bolsillos aquí están lleva pero ya esta es normalita en las rayitas nada más y ya os digo que es un gris secito pero más clarito como jaspeado y esto me ha gustado mucho pues a ver se puede llevar con todo con vaqueros con chana con lo que queramos llevar pero ya la prácticamente para estos pantaloncitos y es un día que llevas así una sudadera pues te la pones y como sanchota pues te cabe perfectamente luego por otra parte me he cogido porque yo sabéis que yo los neceseres pues me he cogido este neceser de aquí porque ahora lleva mucha mochila yo en invierno soy de mucha mochila entonces qué pasa que en las mochilas a ver el hueco de abajo sigue en verdad que yo tengo mogollón de neceseres porque ya lo sabéis que tengo pero los tengo más bien planitos entonces o sea planitos jolines como le diría yo de estos que son así para abajo vale entonces yo diría uno larguito para metérmelo así entonces vi este al por cierto que va así que lleva mi inicial la s como en brillantitos y esto es de peluchín veis es este sí que es un rosa bebé no sé cómo se verá en cámara es un rosita bebé no es muy blando eso que lo tengáis en cuenta blando no es va forradito en negro no lleva bolsillo ni lleva nada o sea es el neceser tal cual y su precio este 4 litros y este sí que lo he cogido con intención ya de ponerlo en la mochila para en verde ya os digo para en verde llevar porque esto no es a ver no lo puedes llevar de mano porque a ver sinceramente aquí poca cosita te cabe o sea yo lo cogió más bien para llevarme lo que sabéis que sólo lleva el gel hidroalcohólico alguna medicina las toallitas íntimas vale pero me ha hecho mucha gracia además es súper suavecito y lo he cogido con intención de eso vale de llevarlo en en la mochila y éste es qué más me he cogido este pijamita de aquí vale que a ver bueno la talla está por aquí ya lo veis que es la s yo soy la xs pero si los pijamas me gustan anchos me gusta estar súper cómoda en casa entonces vale es la talla s y su precio es de 10 euros y os lo voy a abrir porque está sin abrir porque ni lo he abierto ya os digo hasta que no hiciera el este a ver vamos a ver cómo es ir enganchado yo lo sabía pero vuelvo vamos es son como nubecitas creo que se aprecia en cámara son como nubecitas en blanco y en gris tenía que renovar pijamas la verdad sea dicha porque ya los tengo veis el tacto es este es gordo gordo vale este no es ni semi a mí me gusta mucho también que lleve lo de abajo que te coja el tacto es súper súper suavecito y este sería el pantalón la parte de arriba lleva unas letritas ahí y la camiseta sería así también es con nubecitas grise tito llevan unas letritas aquí que nos pone bien plan 2 vamos a ver pero vamos está aquí que vamos y tan bajita pues claro y este sería la parte de arriba que la verdad por 10 pavos os voy a decir una cosa que yo los pijamas los tengo bueno sabéis que la mayoría de la ropa yo la tengo del primal porque a mí me sale buenísima pero si los pijamas tienen una lavada impresionante o sea pero impresionante este sería un pijamita y luego ya en último lugar pues si en último no sería otro pijamita pero este ya la bolsa ya me está empezando ahora por saco este ya es de disney es el conejito es desde la línea de bambi este la usa mi marido vale a mí también a ver pero ha sido lección suya bueno la etiqueta va por aquí que se acaba de caer la s la misma talla que por cierto es el único que quedaba en la talla s se ha caído y este sí que su precio es de 13 euros aquí lo tenéis tiene que por licencia o algo pues vale un poquito más caro y nada lo vamos a abrir también bueno a ver en el dibujo ya te lo indica cómo es más o menos pero yo os lo abro y os lo enseño tengo curiosidad yo también porque lleva un pomponcillo por ahí a ver que va enganchado también qué bonito es atrás el pantalón es preciosos a lunares a mí se me encantan los lunares es así un veis también tiene puñito abajo no sé a mí los pijamas me gustan mucho con puño es así un como un marroncito es que no sé cómo decirlo un marroncito pero muy claro un tierra cita no sé cómo se verá en cámara con lunacitos blancos vale este sería el pantalón el pantalón que para ser una vez se la veo enorme ahora que no estoy viendo lo veo enorme sinceramente pero bueno como me gustan anchos me da igual y la camiseta la camiseta es una pasada a ver qué bonita mirar con la etiqueta mirar el dibujito ahí y llevar pomponcito en el rabito de aquí chulo y yo letrita si no me equivoco se lleva con unas estrellitas aquí y unas letritas supongo que lo apreciaréis por ahí creo que se ve bien y en la esta ya mirar lleva también el detallito de que lleva pelito el conejín está muy chulo está muy chulo y como tenía que ir renovando pijamas pues bueno yo pues os lo voy enseñando por aquí un hilo y este sería el segundo pijama y la última cosita he cogido claramente sinceramente iba por una cosa pero yo no sé qué me pasa con el primar y cada vez que voy car la verdad este no lo he visto caro a ver sinceramente no os voy a mentir para ser de disney y ser ya en plan gordo de invierno invierno 13 euros no lo he visto que para conforme están por ahí los pijamas que sabemos que de la marca disney para que vaya son carísimos no lo he visto caro por eso lo he cogido y sería así así tenéis el pantalón y el suetercito se han visto la verdad muy muy chulo y nada chicas esta sería la última cosita que os tendría para enseñar el jaude del primar este viaje obviamente os acordáis que os dije no sé cuándo volveré a ir bueno se vuelve ahí y no descarto tener que ir otra vez porque como ya os he dicho que quiero coger algún vaquero más si por alguno de los casos cojo alguna cosita más vale yo os haré un haul si por ejemplo voy de pasada que cojo un par de vaqueros pues no voy a hacer un vídeo solamente para enseñaros un par de vaqueros obviamente no no cabe en la cabeza pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy el haul de hoy espero que os haya gustado y dejarme en cajita de comentarios que os ha parecido si os gusta no gusta o si tenéis algo parecido os habéis cogido algo eso estar en tienda estaba y había en un mogollón o sea ya depende de cada primar porque ya sabemos que cada primar cursa de una manera y hay unas cosas o hay otras pero bueno yo siempre os intento enseñar lo más rápido posible las cosas que yo cojo nuevas vale por si os interesa algo o gusta algo pues por lo menos que tengáis la oportunidad de ir y pillarlo vale tallas habían o mogollón y tallas habían de todas desde a xs hasta la xxl o sea habían mogollón yo sí que es de verdad que el del conejito de bambi me lleva la última o sea si la s que quedaba de las demás tallas habían de todas ese solamente quedaba de los otros sabían valdes enteras y de disney tenéis mogollón a todos al mismo precio a 13 euros y los otros más económicos que más o menos la telita es lo mismo aquí lo único que pagas que uno es de disney y el otro no pero bueno a mí me han gustado esos son los que me traído y nada no descarto el volver a traerme al culo obviamente y hasta aquí el vídeo de hoy que espero pues eso que os haya gustado como siempre os haya entretenido y nada os espero en cajita de comentarios os leo y os contesto y como os digo siempre eso sí sin antes mandaros millones y millones de besos nos vemos en el próximo vídeo chao